¿Y nunca se gustaron, Gaby? A mí siempre me gustaba, pero a él le gustaba Daniela Castro. Que además son muy parecidas. Sí, sí, sí. Y además era chiquito, a mí me gustan altos. Primero me sobas y luego me pregunto. Oye, Gaby, ¿cómo te gusta que te liguen? De hoy llevas 30 años de casada. Ay, ya no se me olvidó. Pero bueno, en la época de las novelas. Me gustaba con sentido del humor. Si eran simpáticos. Ah, ya ven. Y que bailaran bien también era importante. Que bailaran bien. Que bailaran bien porque a mí me encantaba bailar.